Seguimos. Vamos a explorar un poco la zona esta de los gigantes de piedra. Aún a riesgo de morir. Pensando que igual... ...que un depender de los enemigos aquí. Que con tantas armas como tengo ahora, sería una putada morir. Si conseguimos enfrentarnos a los gigantes de uno en uno... ...parece que no va a haber problema. Vamos a explorar. No. 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 Ahí hay dos, maravilloso. Uff, había mucho más que más. No me doy cuenta de eso. Es un problema si me tira el hechizo, así que creo que inicialmente voy a usar este. Uff, no recordaba que fue tan rápido. Uff, yo creo que ya lo puedo sofrir un poco más. Uff, no recordaba que fue tan rápido. Bueno, antes de explorar esto, vamos a ir ya a las catacombras. El rito de avivado es importante. Y así dejo de mal gastar humanidad a la tonta. No, 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 no. Cómo se nota la monedad. No, 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 no. No, 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 no. Eso que brilla creo que es un lagarto de estos de cristal. Pero por lo demás no veo ni que se pueda coger sin dar muchas manos. Nada, vamos tarde. Para más tarde. Esperamos. Hmm. ¡Suscríbete! Esto es un poco raro. ¿Por qué me dice SET? Cuando lo doy a modificar en imponente. Porque eso debería ser donde hago las armas de venas. Pues nada. Siete. Maravilloso. Pues... Y no sé que la combas así ya no mola tanto. Pero... Puedo explorar las puertas cerradas. A ver a dónde llevan. A ver cuáles puedo abrir. Vamos a ver. Hay dos puertas como mínimo que no habría que poner ahora aquí. No. No. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El buen sejito. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un minuto! Que me he hecho un minuto un poco estúpido ... pero bueno... Me voy a matar los guerreras si no has estado. Uy, el caballero negro de aquí. Eso podía ser algo entretenido para paratar ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que voy a hacer a esa derecha. Lo que pasa es que el caballero negro igual casi me dejaba para que no tuviera ese pero de humanidad, ¿no? No, no, no. Hostia, que vuelve. ¡Esa no la sabía! Vale, vale, pues ahora sí que podíamos aprovechar para coger flechas y coger la cola que no cogíamos el otro día, ahora que tenemos más destreza. ¡Ah! ¿Cómo me crujean? ¿Qué desean ya? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que tiene bastante crecimiento. ¡Gracias! Así que lo tengo que estar haciendo como... ...que me ha quedado así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, vale, vale. Creo que sí. Voy a cortar este vídeo aquí y continuamos con el día.